¿Qué es la calle gente? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Villa En el video de hoy voy a estar haciendo algo súper diferente a lo que normalmente hago Esto nunca lo he hecho, pero siempre, siempre, siempre lo he querido hacer Que voy a estar alimentando perros callejeros Ya compré esta bolsa, pero no es suficiente porque yo sé que hay perros que no comen esta comida porque es muy dura O no les llama la atención y voy a comprar bacons y voy a comprar un tipo de comida mojadita para que los perros puedan venir Disculpen si escuchan un poquito de sonido, estoy en el monte, se escuchan todas las hojas viniendo Vamos a ir ahora a una tienda a comprar lo que falta y luego de ahí queremos que tengamos suerte con los perros, por favor Por favor, vamos a ver Ya salimos de la tienda, ya tenemos todo Y acabamos de ver un perro literalmente casi ahora Vamos a estacionarnos de ti, a ver si el perro no hace caso Por favor, le diga Bueno, le voy a escribir el tejo, pero... Como que... Ay, yo no quiero hacer casito ¡Vente! 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 ¡No me quiere! ¡Vente! ¡Vente! Bueno, tuvimos nuestro primer fracaso El perro no hizo caso A ver si conseguimos otros Tenemos una segunda víctima, pero el perro también nos tiene miedo Y también está huyendo Mírenlo No sé si lo logran ver, pero mirenlo, allí está ahí abajo No me hace caso ¡Vente! 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 ¡Gracias! Ya, te voy a buscar el agua Bueno, vamos a ponerle un nombre Se llaman... Toby Toby, fue un placer alimentarte A ver a Monica Te voy a poner un bacon ¿Cómo te sientes Kimberly? ¿Te sientes bien? Voy a poner ese bacon A ver, lo dejo de tirado Pónselo al ladito No se lo va a comer ahora Porque está comiéndose comida mojadita Déjasela ahí Pónselo la misma comida Y ya que yo se lo como cuando quieras No, pero déjasela al lado Ok, logramos ya que un perro Llamado Toby, puesto por nosotros Se comiera la comida Y nada, nos vamos Vamos a dejarlo ahí Ya se lo comió todo, vamos a llevarnos las cosas Que no vamos a dejar ahí la basura tirada Para que luego nos digan, seguimos Tardamos aproximadamente una hora En conseguir un perro que comiera ¿Cuánto tardaremos ahora para conseguir a otro? A él le pusimos comida de la dura ahora Me exagero un poquito Pero si viene otro perro pues De ahí puede comer porque sin querer fue caché de más Pero nada, ahora si nos vamos Continuamos Bueno, tenemos a otro aquí Vamos a ver si nos sale No sé si nos huya o que mueve No sé si nos huya o que mueve No, 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 perdón, perdón, perdón Sigue comiendo, ella te va a echar agua Estamos pensando un nombre para ti ¿Qué nombre le hago con el Kimberly? Vegas Vegas, te vas a llamar Vegas ¿Está bien? Vegas Venga a mí No, 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 vamos a alejarnos Vamos a alejarnos porque si no Mira, viste Cuando uno se aleja es que ellos se peguen a comer Tobi, no vas a venir a comer Son de... Vegas Vegas Ahí viene Tobi a jugarle la comida a Vegas Yo me acuerdo de ti Habías de servir comida a ti, ah Me estás mirando sospechoso Me estás mirando sospechoso Ahí voy a comer ese chavo Vegas Yo no voy a meterme ahí Bueno, nos despedimos de Vegas Fue un placer alimentarte, muchas gracias Me hubiese gustado sospechoso Así que... A ver si te llegas a sospechoso Vegas 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 No, no le gustó esa comida Vegas 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 No, 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 no quería que haya sospechoso Vamos a continuar a ver si algún otro perro Ya yo estoy satisfecho con que ellos dos hayan comido Próximo Bueno Ay Lo que encontramos es un buen lugar Ok, tenemos esos perros ahí Le echamos comida seca mientras tanto Miren, allá todavía quedan más perros Ok 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 Vico Vico Vico, vico 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 Bueno, vamos a ponerle la obra así Hay sobre seis perros Este no lo puedo ver si son nena o nene Como hay tantos popis y tantos perros bebidos Voy a echar dos latas y solamente me queda una Creo que voy a tener que comprar otra Voy a ponerlo Voy a yagar Afiamos Ok Le echamos una desplazación con estos bloques no me dejaron culminar tú me estás persiguiendo mucho como se va a llamar ella y no le hemos echado agua y mucha comida tiene como que la si hay comida aquí o sea si se hubiese un comunicado que hay comida aquí miren ahí viene otro y otro por ahí miren más aquí estamos alimentando sobre 8 o 9 pero miren esto a casi ninguno le gustan los bacon y huele tan rico te va a llamar bolita chocolate o citó tenés quick black y qué pasa hoy para ser específico que acabamos de alimentar a 11 perros ahí están ladrando venga bueno ya nos vamos de aquí alimentamos sobre 11 perros en esta parte específicamente ya muchos se fueron para allá ya comieron ya estoy súper feliz porque pensé que todo iba a salir como el principio que ningún perro quería comer yo le había dicho a mi novia que la meta por lo menos era alimentar de 3 a 5 y alimentamos sobre más de 10 perros estoy bien estoy feliz esos son bien chiquititos me da una pena bolita bolita de bolita sin después la mamá yo creo porque siempre está con él y le está defendiendo sí bolitas y es quick y este caramelito los queremos gracias besito bye vámonos Kimberly bye súper satisfecho con ustedes súper agradecido de verdad pero que pronto los adopten me da mucha pena dejarlo ahí lo siento bolita es más que ven cariñefe con bolita o sea si eres rescatista en guajataca exacto en quebradilla guajataca pueden venir mirar todos los perros que hay o sea y estos son algunos pero hay por todo eso hay un montón de perros o si eres rescatista tienes contacto conoces a alguien que se encargue de hacer eso miren todo lo que hay aquí en quebradilla puerto rico ya me fui de ahí le cogí un cariño especial a bolita espero que pronto alguien adopte esos perros a alguien los salve de ahí porque no está nada cool que estén ahí o sea por favor ayúdenlo vamos a continuar a ver si hay más perros ojalá que no porque si no hay perros significa que es bueno vamos a ver voy a pegarse a nosotros y tratando de echarle comida vamos a ver me tiene como miedo estos perros normalmente cuando tú te alejas es que comen vamos a ver si es verdad ahí está comiendo oye qué nombre podemos poner no se puede llamar black y ya tenemos algo así no se puede llamar chocolatina nada de comida porque casi todos los perros le hemos puesto nombre de comida para este perro no tengo nombre así que necesito su ayuda comenten en los comentarios pongan comentarios y digan el nombre que va a tener ese perrito es como un negro con cremoso blanquito bajo menos fíjense ustedes un nombre y comenten yo voy a estar dándole el like al mejor mirenlo bien vamos a ver si se deja asomar ok ninguno se deja asomar nunca pero anyway mira su comida ahí ya le dejamos su comida ya le empezó a comer y esperamos que se alimente ya nos vamos a ir hey te queremos gracias estábamos pasando por el medio de la calle y nos dimos cuenta que aquí había un perrito míralo ahí vamos a ver si es alimigable si se deja tocar si se deja dar comida vamos a intentarlo ok este yo creo que es un poquito más amable estamos súper cerca de él y ni siquiera se mueve pero no me atrevo a tocarlo obviamente porque está comiendo pero un nombre para él sería ay me miró el dedo ok ya tenemos un nombre a él como su mirada mi novia dice que es su mirada bien dulce que es bien tierna vamos a ponerle sweetie si eres hombre sweet si eres mujer sweetie ahí está o sea literalmente miren la distancia que estoy de él y él ni se mueve y es bien chulito eso es que nomás tengo a tocarlo porque como está comiendo he tenido malas experiencias con eso oye el bacon lo cogió es muy dulce este sí me va a darlo este sí me va a dar pero dejarlo aquí primer perro que veo que come los bacon de la mano de nosotros y mejor dicho que le gustan los bacon allí hay otro pero es bien chulo que queremos o que? No, el perro es bien chulo o sea me va a doler demasiado dejar este perro ahí ha sido bien chulo y me da sentimiento dejarlo ahí porque ay yo no se o sea le acabo de decir a mi novia que nos tenemos que ir miren como ella está Kimberly también ¿Qué es mi amor? Lo voy a llevar Noooo Ay Dios mío Encariñamos demasiado a este perro, fue demasiado chulo Se dejó estar con nosotros cerca Me va a poder dejarlo, ahí se va Adiós sweetie Ay Dios, me da sentimiento Te lo juro, no estoy ni bromeando, me encariñé con ese perro Ay Dios, míralo jugando Dios míralo que chulo Suirino, suirini miro Bueno, tenemos que ir, lamentablemente Ya tengo dos perros en mi casa Yo no vivo en una casa muy grande En la cual puedo tener tantos perros Mi novio ya tiene perros, también tiene mascotas Y nada, tenemos que ir Ok, ya son las 8.54 de la noche Me cambiaste el color de uña ya Estamos buscando perros por ahí Pero no encontramos ninguno, hace como una hora Está mi novia ahí, ya tengo que llevarla a su casa Yo voy a continuar el camino a mi casa A ver si encuentro algún otro perro No me rindo Como quiera mañana cuando me levante Voy a ver si encuentro alguno Y así aprovecho y le doy la comida que falta Continuaremos nuestro camino Ojalá encontremos a otro más Ojalá no, porque... No, mejor que no encontremos ninguno Mejor que no encontremos ninguno Estamos en un nuevo bolivia Obviamente estamos trabajando con nuestros perros Hola Chanel Esta Chanel, se las presento Hola Chanel ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? Ay, cómo se me quiere Vamos a terminar este video Vamos a terminar este video aquí Pero obviamente Tenemos que terminarlo con nuestros perros Porque... Dame la muerte Dime un paquete Hey, una mujer, disculpa Obviamente alimenté perros cañederos Pero también tengo que alimentar los míos Y miren, miren, miren Un poco de Wende Y la chiquitita, la chiquitita Nada, con este video quiero decirles Que amen a los animales, no tan solo a los perros Sino a los gatos, a los ratones A las ratas, a las cucarachas A ella no le gustó la idea A mí a los animales, y los reto a todos ustedes No tan solo tienen que hacerlo en video Sino pueden ir un día a comprar un saco De comida de 5 dólares Y pueden ir y alimentar a los perros callejeros A los gatos callejeros y a todos los animales callejeros Nada, gracias a todos por ver este video Suscríbete y si este video llega a 10.000 likes ¿10.000 likes? ¿Tú crees que sea? 10.000 likes Si este video llega a 10.000 likes Hacemos una segunda parte de este video Con un saco más grande y comida más buena ¿Oyeron? O sea, os dejo ¡Chare esta cosa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!